Más de 100 vacantes para jóvenes y adultos ofrecieron en la Feria de Reclutamiento de la Empresa de Cruceros MSC, gestionada por la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, meseros, técnicos de cocina, fotógrafos, estilistas, vendedores de tienda, entre otros cargos. Hoy que se abre esta gran oportunidad, pues lo que buscamos es eso, para nosotros el poder garantizar a un joven que tenga empleo, es lo mejor que nos puede pasar, porque en ustedes está el presente, el futuro y el mañana de esta ciudad. Yo agradezco, Vicky, esa distinción que nos da para esta convocatoria, esta gran oportunidad que tenemos para nuestros jóvenes. En conferencia de prensa, la presidenta dio a conocer que esta es la segunda Feria de Empleos que se lleva a cabo con Navieras, la primera con esta empresa. Ya que el año pasado fue con la línea de cruceros Carnival. Por su parte, la coordinadora de reclutamiento de la naviera MSC, Virginia Grimaldi, confirmó que hasta el momento se han registrado 380 acapulqueños, a quienes han entrevistado para elegir a los que habrán de trabajar durante siete u ocho meses en los cruceros. Sí, nosotros estamos buscando profesionales de la industria hotelera, antes que todos. Profesionales que sepan cómo atender nuestros huéspedes y que dejen que nuestros huéspedes se vayan contentos y que regresen a bordo de MSC Cruceros. Pero ustedes han visto que hay una característica muy común a toda la gente que ha sido filmada en este video, que es la actitud. Es decir, una profesión se puede enseñar, tener actitud para ser un buen tripulante la tienen que tener ustedes. Esta feria de reclutamiento se lleva a cabo en el ayuntamiento de 9 de la mañana a 3 de la tarde hasta este viernes. Con imágenes de Edwin Zárate informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.